Un amor que me pierda en el lado Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me quiera a mí Que no me saque la vuelta, que no me ponga los cuernos Que no me saque la vuelta, que no me ponga los cachos Que no me ponga los cuernos ¿Por qué es así? ¿Para qué quiero? ¿Por qué es así? ¿Para qué quiero? Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me quiera a mí Que no me saque la vuelta, que no me ponga los cuernos ¿Por qué es así? ¿Para qué quiero? 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 ¿Por qué es así? ¿Para qué quiero?